Una amplia cartera de talleres y actividades deportivas y recreativas son las que la Oficina de Deportes y Recreación ofrece a la comunidad de Pozoalmonte, para todas las edades y manteniendo medidas y protocolos para prevenir el contagio de COVID. Lo más importante fue el enorme apoyo que recibió el Campeonato de Atletismo que se verificó este fin de semana y donde participaron una gran cantidad de aficionados a este popular desempeño que se ha hecho muy cercano a quienes practican deporte en la comuna. Ya esa ha sido la retórica de los últimos 15 meses que hemos vivido como país, como en el mundo y también no ha sido ajeno en la localidad, ya en el plano local. Pero pese a la adversidad y pese a los momentos difíciles que vivimos, ustedes han sido testigos de lo lindo que se veía, los núcleos familiares asistentes a esta actividad. Ya tenemos una capacidad en estos tiempos de aforo de mil personas, vamos que de a poco vamos ocupando los espacios, ganándole a la pandemia, vi a las familias muy contentas, ustedes también se dieron cuenta del compromiso y trabajo que hay entre los deportistas, los profesores, los monitores, los padres también, los papás y las mamás que acompañan a su hijo en esta actividad. Así que yo me quedo con ese sabor, con un gusto positivo, que me gustó por lo demás porque hemos ido avanzando y viendo cómo la familia empieza a salir de los resguardos o de los lugares donde está refugiada con esa esperanza, con esa esperanza y con ese matiz de buenas vibras que entrega el deporte, sobre todo en estos tiempos difíciles. Así que en nombre de nuestro alcalde, mandar un cariñoso saludo a todas las familias que participaron. Sí, hoy día en primera instancia relacionada al atletismo vamos a mejorar lo que es la bodega donde ellos guardan su implemento para que no se deteriore. Eso por un lado, también la pista que ya se mejoró gracias a Seodio Ornato, que siempre nos colabora, se está mejorando, quizás esta es la primera parte, y después se vienen proyectos como de mejora de conservación, que son proyectos del IND, que mejora todo lo que es el cierre perimetral y también todo lo que es infraestructura sanitaria, camarines y eso es en primera instancia. Lo que sigue es trabajar un proyecto en FNDR que es mejorar ya en definitiva la pista y hacer una pista de recortar como lo es en todas partes. Sí, y la iluminación del estadio, la gradería y todo lo que conlleva mejora para el bien de nuestros niños y de nuestras niñas, de la comuna. Ya después de tanto tiempo en confinamiento que hemos estado en nuestras casas por un asunto de la pandemia, que se puedan estar utilizando estos espacios deportivos principalmente por los niños, jóvenes y también por las familias, porque fue un evento familiar también el que se dio el día de hoy. No me queda más que felicitar a la profesora Carmen Muñoz, encargada del taller de atletismo, y en conjunto también al equipo que la apoya, a Carlos Carvajal, por estar levantando este departamento de deporte y estar realizando estas iniciativas que van completamente en favor en los jóvenes, familias y niños de nuestra comuna de Paso del Monte. Carmen Muñoz, nuestra profesora, es una muy buena metodóloga, es una profesora que trena de lunes a viernes con los niños y ella los hace pasar por distintas disciplinas, distintos tipos y los prepara, ya sea en lanzamientos, en 100 metros, entonces tenemos una mirada ya un poquito más de competición, una mirada no tan recreativa en el atletismo local como Pozo del Monte, y eso nos involucra a nosotros a ponernos las pilas para poner la infraestructura adecuada también para que ellas puedan competir, entendemos que también ha sido complejo la pandemia, los procesos que hay, de hecho si te das cuenta a nivel regional no hay campeonato, y Pozo del Monte sigue liderando el campeonato, sigue liderando los proyectos o los talleres en este caso, y hoy día nosotros tenemos nuestro primer campeonato de atletismo municipal, hoy día fue acá local, pero en un par de meses más lo vamos a hacer quizá provincial como Tamarugal, y quizá futuro, ojalá este mismo año lo hagamos regional. Cuando nosotros invitamos a este campeonato nos aparecieron muchos deportistas que querían venir de Iquique, querían venir de otro lado, y la verdad que eso nos da buenas sensaciones, porque nos ven como una comuna con harto deporte, que genera harto evento, harta actividad, y que también le damos seriedad a todo lo que hacemos, por eso que tú ves que la organización es completa, desde un punto de vista de entrada donde la gente ingresa, temperatura, se tiene que anotar, su alcohol gel, después se registra también, se le entregan unas colaciones, tiene frutita, potasio para los que se les da el calambre, tienen naranja para hidratarse, tienen agüita, tienen bloqueador, tienen asistencia, tienen monitores, tenemos ambulancia, tenemos de todo, tenemos un evento en lo completo que es súper fuerte en la organización, así que eso lo decora nuestros deportistas, los atletas, el futuro deportivo que tenemos en el atletismo está ahí, y hoy día tuvieron esta competencia, niños que primera vez que competían, dijeron, oye tío, tengo una medalla de oro, eso es lo que buscamos nosotros. Cabe hacer notar que se inició el taller de fútbol todos los sábados, de 10 a 11 horas en el estadio municipal, en tanto, en la Villa Milenium se está desarrollando el taller de futsal todos los sábados de 12 a 13, 30 horas, el taller de fútbol damas se realiza los martes y jueves de 19 a 20, 30 horas en el estadio municipal, taller de futsal juvenil en el gimnasio techado de 17 a 18, 30 horas, taller de tenis de mesa todos los sábados de 9 a 11 horas en el gimnasio techado, y en el mismo horario y lugar el taller de básquetbol.